Las inscripciones ya se estuvieron haciendo durante el mes de noviembre y diciembre en la Escuela de Estética, pero continúan durante este mes. Tenemos la alegría de decir que casi todos los cupos están completos, lo cual no significa que no se puedan inscribirse. Pueden venir a inscribir todos los niños y niñas que quieran venir a inscribirse, también los adolescentes. En los talleres en particular hay algunos cupos todavía que están libres, así que pueden seguir inscribiéndose. Aquellos que no tienen lugar porque justo el grupo S está completo el cupo, se anotan igual, quedan en lista de espera y en caso de generarse una vacante se los llama por teléfono convocándolo a que tienen lugarcito en la escuela. La inscripción en la Escuela de Estética, la modalidad tiene la particularidad de que tiene inscripción durante todo el año, así que también, eso es importante que la población lo sepa, pueden inscribirse durante todo el año siempre hay que tener en cuenta esta cuestión de si hay cupo o no y si quedan en lista de espera o no. La Escuela de Estética es una escuela que está enfocada puramente en los lenguajes artísticos, funciona dentro del edificio de la Escuela 12, somos dos escuelas distintas, pero funcionamos dentro del mismo edificio, le queda en la calle Entre Ríos 198. La escuela trabaja con niños y niñas en edad escolar y adolescentes, van desde los 5 a los 11 en la primera etapa y de los 12 a los 18 años en la segunda etapa. De los 5 a los 11 años los chicos trabajan música, literatura, plástica y teatro. No pueden elegir un lenguaje solo, cursan los 4 lenguajes dentro de la Escuela de Estética porque es una enseñanza complementaria. Y ya cuando pasan a secundaria, que están en edad adolescente, por decirlo de alguna forma, pueden elegir entre 6 talleres distintos. Entre los que hay cine, hay dos talleres de música, uno de circo, uno de literatura y uno de plástica contemporánea, pueden elegir entre ellos. No hay una restricción en la cantidad de talleres que pueden elegir los adolescentes. La única restricción que hay, sí, hay una, que es el tema de la superposición horaria. Hay talleres que son simultáneos en el mismo horario, por ende no podrían elegir más de esas cosas. Siempre es a contraturno del horario escolar obligatorio. La escuela de estética no es obligatoria, es de elección. Estamos, sin cierto, dentro del sistema público de educación de la provincia de Buenos Aires. Dependemos de la dirección de artística, de la dirección de cultura y educación de la provincia. Pero se piensa, en realidad, en la escuela de estética también, además de esto de la enseñanza del arte, también como una extensión de la jornada escolar de los chicos. La escuela es pública y gratuita. Es abierta a todos los chicos y chicas de la ciudad. No hay la única restricción que hay en el caso de que los chicos tienen que estar escolarizados. Básicamente, al estar nosotros insertos en el sistema público de educación, una de las cuestiones que se nos piden es que los chicos estén escolarizados en escuela obligatoria. En cuanto a, por ejemplo, los materiales, instrumentos, ¿vinimos una vez a cubrir que recibieron un montón? Sí, bueno, desde parte de la dirección de educación solemos recibir materiales. Eso es una ayuda muy importante para nosotros. Estamos en proceso de finalizar la creación de la cooperadora. Eso lleva un trabajo burocrático bastante grande. Nosotros, digamos, hacemos el chiste, todo el mundo arranca una escuela, arranca en una escuela y ya tiene la cooperadora, aunque sea creada. Nosotros tuvimos que crear la cooperadora desde cero, por ende lleva unas cuestiones burocráticas de más largo plazo y ahora estamos con los últimos detalles. Dicho esto, igualmente nosotros creemos en la escuela pública y gratuita, por ende, si en algún momento se finaliza la cuestión de la cooperadora, va a ser una cuota muy mínima, casi simbólica, cosa de que a los padres, a las familias no les cueste demasiado poder mandar a su niño. Tampoco es irrestricto, digamos, no poder pagar la cooperadora a venir a la escuela de estética. Sobre los materiales también lo que solemos hacer es a principio de año pedir algunas cositas en particular. Nosotros solemos tener stock de materiales, pero hay algunos que hay que ir reponiéndolos porque con esta cuestión de que no tenemos cooperador aún, son materiales que son caros y por ahí juntamos entre todas las familias y podemos comprar. Bueno, entonces reiteramos la invitación al que quiera acercarse y pedir información o concurrir a inscribirse. De lunes a viernes, en horario escolar, de 8 y media de la mañana, en realidad lo restringimos un poquito, de 8 y media a 11 y media, y de 1 y media a 4 y media, siempre hay alguien acá en la escuela de la parte administrativa como para que se puedan inscribir o pedir información. Y bueno, el inicio de clases sería el 6 de marzo.